Música Hacemos los pedidos y ellos traen. Música 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 la casa, son productos sumamente nuevos, frescos puedo decir, frescos y nosotros por lo menos en la casa estamos sumamente contentos con el servicio y decididos también a seguir apoyando el emprendimiento, la iniciativa de ayudar a organizar a la gente y de intercambiar su producto y comercializar también. En ese sentido, encuentro excelente, genial encuentro de la iniciativa. ¡Gracias!